Los de la Arandina se han librado de un año más de cárcel gracias a Irene Montero. Y lo digo así de claro, para que todos los españoles lo entiendan. Gracias a Irene Montero y por extensión a Pedro Sánchez, los violadores de la Arandina tienen un año menos de cárcel. Pero Irene Montero, en vez de hacer eso, se marca una performance en el Congreso de los Diputados, recibiendo un ramo de flores entre lágrimas. Y mientras tanto, se olvida de que las víctimas de la agresión sexual, por ejemplo, de los jugadores de la Arandina, les va a permitir con su nueva ley estar un año menos en la cárcel. O que en estos momentos, si no me equivoco, hay 10 agresores sexuales libres en España por la ley de sí es sí de Irene Montero. Pero, mientras tanto, Irene Montero paga campañas institucionales con el dinero de todos los españoles para decir que el culpable de lo que pasa en España prácticamente es Pablo Motos. Y permítanme, pongan un resumen, que entre Pablo Motos y Pablo Iglesias yo no tengo ninguna duda de con quién me he quedado.